con nosotros el senador de la república por Tabasco, oriundo de Comalcalco, Ovidio Salvador Peralta Suárez, me da gusto recibirlo en este nuevo año, el año dos mil veintidós, ¿Cómo le va, senador? Bienvenido, buenos días. Hola, Ángel, muy buen día y buen día a todo tu auditorio, la verdad que para mí es un honor igual estar aquí en esta casa radiofusora para comunicarnos, para informar al pueblo tabasqueño de las actividades y de los proyectos que tenemos para este dos mil veintidós. Cerró dos mil veintiuno como decimos comúnmente a tabor batiente. Pues mira, es parte del trabajo y el compromiso que tenemos, como dice el presidente de la república, estamos a mitad del camino y tenemos que aprovechar el tiempo, no hay tiempo que perder en 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 estos seis años de 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 trabajo legislativo que tenemos encomendados por por el pueblo de Tabasco. Ahora, eh, ¿Sigue siendo todavía el delegado de Morena en Yucatán? Sí, también estamos ahí igual coordinando esos trabajos. En el tema legislativo, ¿Quedó pendiente alguna iniciativa, algún trabajo relacionado justamente con la Cámara Alta que será necesario retomar, impulsarlo en este dos mil veintidós? Pues mira, nosotros ahorita el tema principal que viene para este inicio de periodo legislativo que es a partir del primero de febrero, eh, uno de los temas importantes pues va a ser la ley de la industria eléctrica, la reforma que actualmente está en Cámara de Diputados, que esperamos que en el mes de febrero se termine la discusión allá, se vote y se logre el consenso para que posteriormente pase con nosotros. Y ese va a ser pues el uno de los temas importantes. También tenemos pendiente una reforma electoral que está por ahí igual eh construyéndose, que están analizándose a ver de qué manera se puede llegar el consenso y pues otros temas por por en lo que a mí corresponde, te puedo compartir que eh tenemos pendiente dictaminar o hacer una ley reglamentaria para las juventudes. Eso es un trabajo que estamos haciendo dentro de la comisión del juventud y deporte que yo presido, entonces una de la actividad que vamos a tener para este periodo va a ser eso, poder tener una propuesta para que dentro de la comisión podamos aprobarla, elevarla al pleno y posteriormente pueda pasar a la Cámara de Diputados. ¿Qué se incluiría en este reglamento? Pues mira, es una ley que lo que busca es que se reglamente, es una ley reglamentaria para las juventudes. Ya dentro de la constitución tenemos una normativa que mandata que se genere esta ley de juventudes y la idea es que pueda ser transversal, que pueda aplicar a buscar que se puedan conjuntar todos los trabajos tanto desde el federal, el estatal y el municipal, para que todos puedan ser una palanca de desarrollo, una oportunidad, una posibilidad para las juventudes que tengan herramientas necesarias para poder desarrollarse. Por cierto, usted tiene un una actividad muy cercano con la red estatal de jóvenes que ayer estuvieron también muy movidas haciendo entrega de juguetes a propósito del Día de Reyes, tiene acercamiento y un trabajo importante con los jóvenes. Sí, precisamente es parte de este trabajo que hemos hecho desde la Comisión de Juventud y Deporte y por eso fue que buscamos a las juventudes, estamos buscando actualmente todavía a que se vinculen muchos más jóvenes porque entre todas y todos creemos que es posible realmente hacer un cambio del paradigma que tienen los jóvenes, necesitamos vincularlos, queremos darles herramientas, queremos buscar que se organicen de una manera distinta, que puedan ellos poder tener esta herramienta para organizarse sobre todo, para que entre todas y todos juntos puedan ayudarse a que nadie se quede atrás, sino que todos vayan marchando hacia el mismo camino. Y efectivamente ayer estuvieron el grupo de jóvenes que tuvieron durante el mes de noviembre y diciembre colecta de juguetes, colecta de donativos y ayer fueron a entregar, estuvieron en veintiún comunidades, si no me equivoco, visitando ahí a los niños en su día de reyes, ¿no? Entonces, para mí es un motivo de orgullo porque esos jóvenes, si nos poníamos a ver a lo mejor en los meses anteriores, estaban entre sus casas, jugando a lo mejor videojuegos, estaban teniendo actividades que no eran productivas y a raíz de esta manera de organizarse, pues se sienten motivados y vinculados para poder ir a visitar a las comunidades más apartadas. Creo que fueron tres municipios en donde estuvieron teniendo presencia, que son Jalpa, Comalcalco y Cunduacán, y pues ahí vamos extendiendo poco a poco y fortaleciendo esta red de jóvenes. O sea, a ser productivos, básicamente, porque luego cuando hay mucho azueto, cuando no se tiene, ¿cómo canalizar esas energías? Pues inclusive puede ser también un riesgo. El ocio, el ocio va encaminado justamente a actividades que no son nada bueno, nada alogadores, sobre todo cuando existe un potencial y que mejor que buscar un canal, ¿no? En el que puedan justamente aprovechar este entusiasmo de los propios jóvenes. Ustedes también como senadores de la bancada de Morena están haciendo pues un impulso importante a esta iniciativa de la revocación de mandato, ¿no? Así es, pues a nosotros nos correspondió también ahí en la Cámara de Senadores aprobar la ley de revocación de mandato, y pues ahora lo que estamos es pendientes que se lleve a cabo de acuerdo a lo que se planteó en la ley. Como sabemos, el INE ha estado dando ahí algunos algunos manotazos donde se quieren rehusar a realizar, a llevar a cabo esta revocación de mandato, pero nosotros pues aprovechamos de invitar a la ciudadanía de decirles que aprovechen esta herramienta democrática, que lo que busca es precisamente que podamos transparentar, que podamos tener una manera de poder cambiar el rumbo del país si es necesario, y no esperar hasta que dentro de seis años que cambie nuevamente el gobierno federal se pueda llevar a cabo un cambio en el rumbo, y esto lo que busca es que quienes son los titulares del ejecutivo, pues se preocupen de entregar buenas cuentas, no hasta el final del sexenio, sino desde un principio, y que puedan tener el respaldo ciudadano para que se mantengan en ese puesto y terminar su sexenio. La oposición pues ha argumentado que el presidente fue electo por seis años, y que además tiene un índice de aprobación pues bastante elevado, consideran que es innecesario justamente el desarrollo de este ejercicio que significaría una erogación que pudiera ser utilizado sus recursos, dice, para otros rumbo, José, ¿qué opina? Mira, yo opino que efectivamente a lo mejor para el presidente no es necesario por el nivel de aprobación que tiene, o no está en tela de juicio, pero no sabemos qué va a pasar más adelante. Si hubiéramos tenido esta herramienta hace dos o tres sexenios, a lo mejor el país estuviera en otro momento de desarrollo, de poder tener mejores oportunidades para las y los jóvenes sobre todo para la ciudadanía en general. ¿Qué es lo que pasa? Nos dicen que el costo es un costo innecesario. Déjame decirte que eso es un tema súper específico, porque a nivel mundial, México tiene uno de los costos más elevados en tema de cuánto cuesta que una persona vote. Entonces, si realmente el Instituto Electoral quisiera hacer un eficientar esta parte, pues lo que tendría que buscar es el mecanismo para que por medio de la austeridad, por medio de actividades que vayan siendo menos onerosas, poder eficientar el gasto que tiene el Instituto Electoral en el costo de la organización de las elecciones. Creo que Inglaterra, Estados Unidos, Estados Unidos cuesta el 50% de lo que cuesta un voto aproximadamente aquí en México. Inglaterra todavía es mucho menor el costo. Eso sin contar ni sumarle lo que se destina a los partidos políticos, que también es una materia pendiente la posibilidad. Bueno, acá en Tabasco es un ejercicio importante, ¿no? Reducirle al 50% las prerrogativas públicas, que al final de cuenta son recursos y dinero del pueblo. A nivel nacional faltaría también hacer un ejercicio y por qué no, ¿no? Este poder analizar el que se busca financiamiento. Hay quienes dicen que eso abriría la puerta a que recursos ilícitos estuvieran en la política. Pues mira, esos recursos yo creo que ya se ha dado muestra de que muchas veces cuando los mismos partidos le dan cabida han estado ahí. De hecho, pues hay casos que se están documentando y que se están carpetas de investigación que se están definiendo por este tema, ¿no? Y pues también no podemos hacernos oídos sordos a cómo era antes la política, sobre todo en los partidos tradicionales o los que han sido los mayoritarios anteriormente, desde, cómo desde el partido o desde el gobierno inclusive o con los sindicatos de maestros o de petroleros, cómo manejaban para que pudiera llevarse a cabo las elecciones y que ellos salieran victoriosos. 2022 entonces para el senador Ovidio Peralta pinta con mucho trabajo, con mucha tarea. Así es, también quiero comentarte, presentamos una iniciativa en los últimos días del periodo anterior, en diciembre, que busca hacer una reforma a la ley agraria. Hace dos, tres años, al inicio de la legislatura, se presentaron unas iniciativas donde se buscaba crear una nueva ley, pero no ha podido tener el consenso, no hemos podido avanzar en ese tema. ¿Qué es lo que se propone cambiar en específico? Por eso vamos a buscar hacer una actualización a la ley agraria, la cual data de los años noventas, y que necesita darle respuesta a los posesionarios, que se le puedan dar los derechos a los posesionarios, que la sucesión de los herederos pueda ser más fácil, porque hay una laguna, hay un tramitología ahí muy tardada, que no ayuda, que los avecindados puedan tener también derechos, que las mujeres puedan ser sujetas de heredar las parcelas agrarias, porque no están contempladas las mujeres dentro de la ley. Un hombre que tiene una parcela no se la puede heredar a sus hijas, solamente puede ser heredable para un hijo. Entonces, esa es parte de la actualización, el que se puedan hacer los juicios en línea también, el que la sucesión sea un trámite más rápido, también es lo que estamos buscando, y entre otras cosas, eso es lo que se propone, vamos a buscar el consenso para poder actualizar, hay un tema también ahí en la ocupación superficial, que es cuando en los ejidos vienen a trabajar los, para por ejemplo, para los pozos petroleros, y esto luego hay detalles para poder hacer los contratos, que se pueda actualizar el que los, la organización de los ejidos, porque desafortunadamente los candados que tiene la ley los amarra para poder tomar decisiones. También cuando los ejidos son zona conurbada de una ciudad y ya por la misma necesidad del crecimiento de la ciudad necesitan hacerse colonias o ya se han hecho colonias ahí, pero el municipio no puede entrar a brindarle servicios porque la ley no permite esta, transitar hacia ese lado, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones son las que estamos proponiendo y creemos que va a haber el consenso para que se pueda lograr y dar respuesta a toda la, a todos los ejidatarios, a todas las personas que bien que mal están siendo afectados en sus derechos por las limitantes que tiene esta ley. Ese se prevé que esté en este dos mil veintidós. Pues esa es la intención, pero tú sabes que el trabajo legislativo a veces no es, no va a la velocidad que nosotros quisiéramos. Sobre todo por el número de iniciativas y de actividades de los que integran justamente los grupos parlamentarios. Afortunadamente en esta iniciativa se tuvo el consenso de aproximadamente casi cincuenta senadores de la bancada de Morena y de algunos otros grupos parlamentarios incluyendo el presidente de la Comisión de Reforma Agraria y de otros compañeros. Entonces creemos que es un tema que es necesario, que se va a buscar el consenso, que se va a buscar a las áreas que se afectan para que de esa manera pues se pueda tener un beneficio sobre todo a la ciudadanía, que como te decía yo, han sido limitados o afectados en sus derechos por no poder tener actualizados sus documentos. Usted es impulsor de los apoyos a los cacauteros, inclusive ha hecho un trabajo importante para reconocer este grano a nivel nacional implementado al Día Nacional del Cacao. Hace unos días platicaba con productores de cacao justamente allá de la Chontalpa, de Comalcalco en específico, y preguntaban, tenían la duda si este año de nueva cuenta habrá ese apoyo que se dio justamente el año pasado. Sí, claro, está considerado dentro del presupuesto que se aprobó en la Cámara de Diputados y va a tener inclusive un incremento por las personas que quedaron fuera, ya ahí corresponderá a saber, dar los lineamientos para cuándo se van a abrir las ventanillas, cuál va a ser el mejor. Sí va a haber entonces. Sí, sí va a haber el apoyo para los que recibieron su apoyo en el dos mil veinte, en el dos mil veintiuno, lo van a obtener para ahora dos mil veintidós y va a haber la posibilidad de incluir a los que no se pudieron incluir en el año pasado. Lo que se incrementa es la bolsa total. La bolsa, sí, el apoyo va a ser el mismo, pero se incrementa en las personas que van a poder ser beneficiadas. Es para los que sean productores con las mismas reglas que considero que se ejerció el año pasado. Así es. Está la vuelta ya dos mil veinticuatro, video Peralta, el año electoral. Se veía lejos cuando aquella vez que platicábamos, este, aquella ocasión aquí que me hiciste el favor de concederme una entrevista y te preguntaba de tu futuro político. Aquí en Tabasco, tú sabes, cien por ciento político, todo. Y yo te quiero preguntar, ya estás tomando una decisión, estás analizando qué viene para el dos mil veinticuatro, cuando ya se termina el periodo de como senador. Pues mira, nosotros estamos trabajando y preparándonos para los seis años que fui electo como senador. Estoy seguro que más adelante se van a abrir otras oportunidades y que pues a los tabasqueños les va a tocar decidir en en dónde quieren verme en los próximos años, ¿no? Yo yo cuando entré como senador dije voy a entrar por seis años y me retiro a seguir con mis actividades, pero pues hemos estado viendo la posibilidad de brindar apoyo, de hacer cosas que nos han llenado de muchas satisfacciones y que creemos y estamos seguros que lo estamos haciendo bien. Hace poco tuvimos en el mes de noviembre mi tercer informe legislativo y la verdad que es un gusto, es un placer poder saludar a tantas personas después de la pandemia que no habíamos podido hacerlo, ¿no? Y que nos arriesgamos y que pudimos ver ahí palpar el beneficio que nosotros hemos podido hacer. Arropado además. Y la manera de cómo hemos cambiado la aproximación de un servidor público, de un senador de la república con la ciudadanía, porque siempre que vamos a los municipios, siempre que vamos a visitar a las comunidades, pues la gente nos dice es la primera vez que hay un senador que se acerca aquí con nosotros, que está aquí con nosotros. Entonces esa parte pues creo que nos llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo y pues estaremos ahí disponibles para donde el partido nos indique que estaremos trabajando y si no, pues me regreso a seguir trabajando desde mi negocio. Podríamos considerar ni te encartas ni te descartas, estás ahí como una opción. Así es, así es. Fíjate que una experiencia cuando recién tomé posesión como senador, fuimos a platicar con unos senadores que vinieron de Estados Unidos y me presentaron a un señor ya mayor de edad, ¿no? Y me presentaron con él y dijeron, no, ahí está el senador. Cuando me ve el señor se asombró y me dice, oye, ¿y qué vas a hacer de grande? Me dice. Entonces pues la edad. O sea que te vio muy chamaco senador. Así es. Pero eso no ha significado falta de experiencia porque este te has visto muy buen desenvuelto en la actividad legislativa y bueno, estás como pez en el agua. Así es, pero también es pues el resultado de la dedicación. Yo digo que las tablas para poder hacer el trabajo que estoy haciendo aquí, las recibí cuando recorrí el estado en campaña de la mano de Javier May Rodríguez. Cuando llegamos a cada una de las comunidades, cuando fuimos a platicar con la gente, al recorrido casa por casa, a ver las realidades que hay, existen en nuestro estado y de esa manera es como pude entender y pude comprender el proyecto alternativo de nación y la necesidad que tenemos de que todo esto se lleve a cabo y también poder constatar cómo hemos podido nosotros aportar para que esto se cree esto llegue a una realidad que ya se está viendo a nivel nacional, ¿no? Y sobre todo aquí en el estado de Tabasco. Muy bien, antes de concluir, este de Estados Unidos es un comalcalquense que está allá. Ok. Bueno, tiene toda su familia acá en Comalcalco, es Juan de la Cruz, que le pregunta sobre la ley agraria, a qué se refiere con, al decir avecindado, creo que no tiene claro ese término. Ok, mira, la ley agraria están los ejidatarios, están los posesionarios que son los que compran los derechos y en una reunión del ejido le permiten que forme parte del ejido, pero sin derecho a voz y voto, solamente le reconocen que él forma parte del ejido. Sí, porque tomando en cuenta que la asamblea ahí, pues, es la que integra todos los ejidatarios, la máxima autoridad. Desafortunadamente, muchos de estos asambleas de los ejidos, por la misma ley, porque no están actualizados los padrones, porque ya varios compañeros ya fallecieron, ya no están, y no están claros de quién son los derechos, ahí es donde entran los avecindados. Son los que están teniendo una, una, la posesión, digamos, de un predio, están trabajando, a lo mejor están haciendo lo que produzca, pero no están reconocidos sus derechos dentro del ejido. Entonces, eso es lo que también se busca, que ellos también forman parte de las decisiones del ejido, ¿no? Muy bien, tus casas de apoyo siguen funcionando, de gestión. Así es, tenemos la casa de enlace legislativo, que está en 23 de agosto número 209, aquí en Villahermosa, en la colonia Jesús García, que abre de lunes a viernes, y desde ahí estamos atendiendo. Está también una ventanilla de atención que pusimos en el partido en Comalcalco, en Morena Comalcalco, y también, pues, de las redes sociales, que tú sabes que somos muy activos ahí en las redes sociales, y que por ese medio también nos pueden contactar, y que podemos nosotros, pues, brindar apoyos y asesoría desde ese medio. Personalmente, yo atiendo los chats de todas las redes sociales que tenemos, ahí que aprovechamos de hacer la invitación que nos sigan en cualquiera de las que estamos presentes, que es Facebook, Instagram, Twitter, y ya ahora también estamos en TikTok. Muy bien, estás actualizado en materia. Te quiero agradecer tu tiempo, senador. Muchas gracias, y vamos a estar como siempre en contacto. Muchas gracias. Feliz año. Gracias. Es el senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, senador por Tabasco, a propósito de este inicio de año y sus tareas legislativas en este ejercicio que apenas está iniciando, hoy que es el día número siete.